Todo un éxito resultó ser el ya tradicional rodeo de lanchas mexicanas que se llevó a cabo en la isla de Cozumela este fin de semana, en el que participaron cerca de 152 embarcaciones de todo el país e incluso de los Estados Unidos. También los participantes opinaron sobre este tradicional evento y resaltaron la importancia de este torneo que continúa en el agrado de la gente que gusta de este deporte. Realmente es un evento muy importante, un evento que marca mucha trascendencia en la actividad marítima en Cozumel. Yo creo que lo que representa este torneo realmente es algo muy con identidad para Cozumel porque son 40 años. Interesantísimo cada vez. Felicidades a los organizadores, a la gente de Cozumel. Yo vengo de Chetumal a participar en este torneo y he venido cada año con año desde el torneo número 24-25. Es un magnífico evento, una magnífica oportunidad de refrendar el gran esfuerzo que hace el comité organizador. Creo que vamos a divertirnos mucho y creo que los premios están muy exquisitos para todos aquellos que nos gusta el mar. Bueno, pues ya es un torneo que es toda una tradición en Cozumel. Pues podemos ver precisamente la participación tan activa que hay en este torneo que por esta ocasión viene siendo la edición número 40. Cada vez hay más participación. El gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, y el presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González, vieron el disparo inicial referente al torneo. El gobernador del mandatario estatal dijo lo siguiente. El señor gobernador del estado está totalmente listo. Preparados, preparados. El rodeo de lanchas mexicanas. Preparados. ¡Erencia el torneo! ¡Buena suerte! El rodeo de lanchas más importantes que hay aquí en Cozumel, de todo el gran slam que hay en Quintana Roo, 40 años, una tradición, vienen pescadores de diferentes lugares, no solamente de Quintana Roo, inclusive de otros estados de la república, inclusive me decía Juan Barbachano que tenían ahí unos escritos de Guatemala, entonces eso significa que va agarrando calorcito como año con año. Esto es una tradición y además lo que te decía Charlie, muchachos, el tema de la pesca va agarrando fuerza en el estado. Después de dos días de actividades, la embarcación Piratas Pescadores de Douglas Filler se llevó al primer lugar con un marlin azul de 225 libras que obtuvo desde el primer día de pesca y el cual le dio 17.750 puntos. El segundo lugar se lo llevó la embarcación Corsario Cuarto de Escalacoco de Jorge Villanueva, quien presentó un marlin blanco y un dorado que sumados al primer dorado que se presentó el día sábado, obtuvieron 4.917 puntos. El tercer sitio fue para la pati de Zayda Elimar Espinosa, quien presentó un marlin blanco y un dorado que sumados al dorado que presentaron el sábado, les dieron 4.893 puntos. El cuarto sitio fue para Ensueño de José Ibarra, quien sumó con las especies presentadas un total de 4.869 puntos. El gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, señaló que se continuará apoyando a la realización de los torneos de pesca que se realizan en Quintana Roo, pues ya tienen visita de participantes internacionales y representan una derrama económica importante para el estado, además de que ya representan una tradición entre los quintanarruenses. Roberto Borja Angulo señaló que se continuará apoyando a la realización de los torneos de pesca que se llevan a cabo en Quintana Roo, pues ya tienen visita de participantes internacionales y representan derrama económica para el estado, además de que ya representan una tradición entre los quintanarruenses. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.